Hicimos, por suerte tenía tablas yo para poner arriba. Para subir todo, ¿verdad? Sí. Me gusta, yo decía, está preñada para que siga, que si hay alguna hembra que siga la crianza Eduardo, pero no. ¿Esa la la llevo a viajar a Eduardo? Pues sí, la de Eduardo. Ah. No, el término con todo el capital que le habíamos regalado. Sí, amé. Por eso. Y la juega, el, siendo el tira me costó que la juegan a traer ahí a la finca porque él iba y la amarraba y la jalaba y no quería caminar. Tuve que pagar a estos discotes que la juegan a traer. Allá había de tomarle fotos también. Para vender, tener eso. Esa cama que si no, se gana. Y solo lo voy trabajando. Miren, las camas, como las colgó, ¿verdad? Sí. Aquí están, en los dos cuartos, en los tres cuartos, aquí están las camas. Colgar. Con otro lazo para verles. Colgar.